El Plan Integral de Desarrollo Metropolitano que se encuentra en proceso de actualización ha permitido que las diferentes secretarías de planeación de Dos Quebradas, La Virginia y Pereira, trabajen de la mano de AMCO en temas de alto impacto para la región. Mediante un trabajo serio y propositivo se está repensando el modelo de ocupación del territorio y se formulan medidas estratégicas para las principales afectaciones que tiene el área metropolitana centro-occidente.